amigos buenas noches aquí este próximo cárdenas saludándoles se está ahorita mucho manejando en redes sociales sobre un asalto que recibe el periodista pedro ferriz de con muy respetable en mi en mi opinión verdad pero este es mucha gente que lo ha criticado porque supuestamente defiende o defendía todas las por así decirlo el gobierno de felipe calderón el expresidente que lo han catalogado al señor ferriz como un panista y aparte se dicen los medios de que para ganar audiencia se ha criticado mucho al presidente peña nieto de lo cual pues este obviamente es muy raro un mexicano que hable bien de peña nieto este yo la verdad o si fue cierto este mis respetos porque guardaron la calma quizá el señor ferriz digo posiblemente haya sufrido otros atentados verdad este se escucha que dice no no tengo reloj este el chofer este yo desconozco si los rateros de allá en el df si son de no traes pos a matar o nomás son raterillos chafillas este y obviamente da se ve que posee el asalto da hay gente en las redes sociales que pues dudan de eso hay como el señor cexar márquez que dice es más falso que la rosa de guadalupe también hay una señora alicia hernández o señorita que ridiculeces hace este vídeo es más actuado que las novelas de televisa verdad y este señor luis flor dice deja grabar un vídeo como haciéndome el imbécil que va a pasar algo y luego lo publico en facebook para tratar de darle estiércol al gobierno por la inseguridad otros usuarios dieron el beneficio a la duda al panista ferriz aunque la mayoría de los cibernatos consiguieron en que la actitud del asaltante no era genuina digo se supone que una persona que asalta se entiende que dice palabras folclóricas o palabras groseras se vio muy 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 caballero el asaltante verdad o a lo mejor fue un caballero asaltante pero no sabemos entonces tú qué opinión tiene sobre esto en mi personal yo el señor ferriz por mi respeto es un gran periodista pero si me llamó la atención de que hay mucha gente que está dudando de esto en mí podría ser que en lo personal yo creo que es más real verdad pero este espero tu comentario y muchas gracias por este vídeo suscríbete a mi canal y verás muchos vídeos bien divertidos yo la verdad o si fue cierto este mis respetos porque guardaron la calma quizá el señor ferriz digo posiblemente haya sufrido otros atentados verdad este se escucha que dice no no tengo reloj este el chofer este yo desconozco si los rateros de allá en el df si son de no traes pues a matar o nomás con raterillos chafillas este y obviamente se ve que posee el asalto da hay gente en las redes sociales que pues dudan de eso hay como el señor césar márquez que dice es más falso que la rosa de guadalupe también nos hay una señora alicia hernández o señorita que ridiculeces hace este vídeo es más actuado que las novelas de televisa verdad y este señor luis flor dice deja grabó un vídeo como haciéndome el imbécil que va a pasar algo y luego lo publico en facebook para tratar de darle estiércol al gobierno por la inseguridad otros usuarios dieron el beneficio de la duda al panista ferriz aunque la mayoría de los cibernatos considero que en que la actitud del asaltante no era genuina digo se supone que una persona que asalta se entiende que dice palabras folclóricas o palabras todas las por así decirlo el gobierno de felipe calderón el expresidente que lo han catalogado al señor ferriz como un panista y aparte se dicen los medios de que para ganar este audiencia se ha criticado mucho al presidente peña nieto de lo cual pues este obviamente es muy raro un mexicano que hable bien de peña nieto este amigos buenas noches aquí este próximo cárdenas saludándoles se está ahorita mucho manejando en redes sociales sobre un asalto que recibe el periodista pedro ferriz de con muy respetable en mi en mi opinión verdad pero este es mucha gente que que lo ha criticado porque supuestamente defiende o defendía